bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor josé manuel sierra muy buenos días mis queridos hermanos y amigos bienvenidos como siempre al devocional de hoy en el día de ayer leíamos en la palabra de dios en el profeta mikeas dos características fundamentales de nuestro dios su misericordia y su capacidad de perdonar al que quiera arrepentirse de sus pecados y alejarse de ellos la misericordia de dios es la que nos permite estar en pie cada día hemos llegado hasta aquí por su misericordia y por su gracia no por nuestros méritos o porque nos merecemos llegar hasta aquí sino porque dios ha permitido que nuestra vida se mantuviera hasta el día de hoy y además vimos algo tremendo que dios no tiene ningún problema en perdonar a la persona por muy pecadora que haya sido por muy horrendos y terribles que hayan sido sus pecados cuando hay un genuino arrepentimiento evidentemente y cuando hay un deseo de corazón de cambiar de mejorar y de hacer las cosas bien dios siempre perdona al pecador pero no solamente lo perdona sino que se olvida para siempre sus pecados y nunca más se acordará de ellos los arrojará a lo profundo de la mar y nunca le echará en cara a nadie los pecados que un día le perdonó esto es lo que vimos ayer a través del profeta mikeas hoy a través de najún otro profeta en el capítulo 1 a partir del verso 2 leemos lo siguiente el eterno es un dios celoso y vengador nuestro dios es un dios vengador y lleno de indignación es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable dios nuestro dios marcha en la tempestad y en el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies ayer fue la misericordia y la capacidad de perdonar de nuestro dios hoy hablaremos acerca de eso de que dios es celoso pero no en el sentido peyorativo de la palabra sino en el sentido de que dios hace una serie de demandas y cuando sus demandas no son aceptadas creídas o puestas en práctica lógicamente la actúa en consecuencia él espera de ti y de todos y cada uno de nosotros que después de haberle conocido después de haber oído y aprendido tantas cosas de él y de su palabra nos comportemos según el conocimiento que hemos adquirido no hay nada peor que llevar un título por ejemplo de cristiano y vivir como mundano no hay nada peor que haber conocido la verdad y haberla rechazado y pisoteado la biblia nos habla muy claramente acerca de aquellos que un día fueron iluminados y un día gustaron del don celestial y terminaron dándole la espalda al señor y pisoteando la sangre de jesucristo su hijo amado hermanos así como el amor de dios nos ha dejado en muchas ocasiones con la boca abierta y es imposible poder comprender el amor la el alcance la repercusión de su amor algún día a más de una nación a más de un dirigente a más de uno también lo dejará con la boca abierta más bien con el crujir de dientes al ver la ira de dios manifestada los juicios de dios el enfado de dios o es que acaso solamente nosotros tenemos derecho a enfadarnos no creen ustedes que después de tantos siglos de aguantar y aguantar las soberbias los pecados las desobediencias todas las barbaridades que se han hecho en su nombre todas las burlas todas las veces que se han quemado biblias todas las veces que se ha hecho daño al pueblo de dios no piensan y creen ustedes que dios también tiene todo el derecho de juzgar a las naciones y de manifestar su ira y su enfado por supuesto que sí y no les quepa a ustedes la menor duda de que en algún momento dios dirá basta y muchos se quedarán sorprendidos de ver lo que dios es capaz de hacer con su amor y lo que también es capaz de hacer cuando se enoja y dice hasta aquí hasta aquí hemos llegado ahora la justicia de dios no es sobornable ni manipulable como la justicia de los hombres en la cual yo particularmente no tengo ninguna fe ni ninguna confianza cuántas veces hemos visto que un inocente puede ser pasado por culpable por un mal abogado o al contrario un buen abogado puede sacar de la cárcel a una persona que merecía ese castigo la justicia de los hombres a veces es más injusticia que justicia sin embargo la justicia de dios valga la redundancia es justa él no se va a quedar corto ni se va a pasar con nadie cuando él actúa cuando él dice hasta aquí hemos llegado dice que no dará por inocente al culpable dios que mira mucho más allá de la apariencia de los corazones del hombre que dios mira el corazón y las intenciones del corazón y lo que nadie ha visto y conocido dios lo sabe perfectamente hasta el más mínimo detalle cuando la justicia de dios se manifiesta podemos estar totalmente satisfechos y tranquilos de que dios ha hecho lo que tenía que hacer él nunca le tendrá que pedir perdón a nadie nosotros a él constantemente nuestra actuación nuestros caprichos nuestras pataletas muchas veces son injustificables no tienen ningún sentido pero la justicia de dios es perfecta en él no hay injusticia alguna así que mis queridos hermanos cuando la biblia dice que él es vengador por supuesto en esa ira está también su amor porque dice la biblia que a todo el que él ama y acepta por hijo tiene que tratarlo tiene que podarlo tiene que disciplinarlo y hay de aquellos que no se han dejado disciplinar por el señor después de haber sido advertidos y después de haber oído una y otra vez la palabra de dios algunos piensan que pueden hacer lo que quieran y algunos incluso piensan que cambiándose de iglesia o de denominación o de país o de ciudad piensan que solucionan sus problemas personales y se equivocan rotundamente su ceguera su ignorancia es tan terrible que les impide ver que vayas a donde vayas dios sabe dónde estás y cómo estás no es mejor y más sabio arrepentirnos pedir perdón y aunque hay cosas que nunca podremos arreglar pedirle perdón a dios y a los que hayamos ofendido y herido y pedirle a él que tenga misericordia de nosotros antes de que su ira y su justa justicia se derrame contra nosotros dios nos puede tratar como un juez o nos puede tratar como hijos dios nos puede tratar con su amor y misericordia o nos puede tratar duramente es el mismo dios algunos dicen bueno es que el dios del antiguo testamento era durísimo y parece como que el dios del nuevo testamento todo lo consiente y todo lo permite que equivocados que están cuántas cosas ignoramos de nuestro dios y solamente nos agarramos a lo que conocemos o nos gusta y dejamos a un lado la justicia la ira de dios etcétera etcétera a dios no lo podremos engañar jamás a los hombres a los padres a los amigos a los pastores a todos los podremos engañar sin ningún problema o es que acaso algunos no lo han hecho ya pero a tu dios al dios que te dio la vida al dios que entretejió tu cuerpo en el vientre de tu madre y permitió que tú nacieras cuando otros se quedaron por el camino a ese dios nunca lo podrás engañar ni sobornar huir de él es inútil a dónde vas a huir dónde te vas a esconder o a refugiar cuando él hoy una vez más te llama y te dice ven déjame que te abrace déjame que acaricie y llene tu alma déjame que sople vida otra vez en ti porque la vida que hasta ahora has estado viviendo no es la vida que yo tenía pensada para ti la vida que dios tiene pensada para ti es vida en abundancia o es que acaso cuando leemos el fruto del espíritu en gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 no leemos palabras como amor gozo paz bondad mansedumbre templanza todas esas cosas que tal vez tú experimentaste y las has perdido o que nunca las experimentaste en tu vida te están esperando son regalos que dios ha puesto en el camino porque los rechazas porque no coges el regalo lo abres y disfruta de ese gozo que es el verdadero gozo de la vida yo no te hablo de felicidad la felicidad la felicidad plena no existe en este mundo no quieras vivir en esta tierra como si estuvieras en el paraíso en el jardín del edén porque es una cosa totalmente imposible pero el gozo de dios es posible tenerlo la paz de cristo que sobrepasa todo entendimiento humano es posible tenerla en los peores momentos de la vida porque es ahí donde apreciamos la paz cuando todo va bien cuando el viento sopla a favor no valoramos nada pero cuando nos vemos solos cuando vemos que el viento nos es contrario es cuando se aprecia la paz la paz de cristo el gozo de cristo el amor de cristo en esta mañana lo mejor que podemos hacer antes de que la ira y el enfado de dios se manifieste sobre nosotros por nuestro mal comportamiento es agachar la cabeza humillarnos delante de él y él nos exaltará cuando fuere tiempo oramos mis queridos hermanos en esta mañana dándole gracias al señor por todo por lo que entendemos y por lo que probablemente nunca entendamos darle gracias al señor por lo que tenemos y por lo que tal vez nunca tendremos darle gracias a dios por todas las oraciones que él ha oído y ya nos ha contestado que han sido muchas y oraciones que oye pero que parece que no viene la respuesta también ahí tenemos que darle gracias al señor es decir todo esto es imposible sin su gracia y sus y sin su misericordia porque la vida cristiana es solamente para un tipo de personas y la biblia dice qué tipo de personas son para los valientes para los cobardes para los que huyen para los que escapan de la realidad y no quieren afrontarla esto se les queda muy grande pero por aquellos hombres y mujeres que se humillan porque hay que ser muy valiente para pedir perdón hay que ser muy valiente para pedir ayuda y auxilio de dios y en el momento en el que lo hagas en ese mismo momento todo cambiará todo cambiará en ese mismo instante en el que digas perdón lo siento mucho señor he pecado contra el cielo y contra ti en ese momento todo será completamente diferente se va a disipar la oscuridad para siempre y se hará luz en ese momento la tristeza se convertirá en el gozo del señor que es nuestra fortaleza en ese momento ese peso ese agobio esa condenación esa ira esa rabia desaparecerá en ese segundo en esa milésima de segundo cuando le pidas perdón a dios y le digas señor límpiame con tu bendita sangre y cambia mi corazón padre gracias en esta mañana por tu palabra gracias por tu infinita misericordia y gracias también por tu justa justicia ayúdanos en este día a levantarnos a mantenernos firmes y a gozarnos en medio de las tormentas y pruebas y circunstancias de la vida gracias porque tú no cometes errores gracias porque no hay ni la más mínima duda en nuestra mente de que tú eres bueno y bondadoso levanta a todos los que han caído y tropezado fortalece a los débiles atrae hacia ti hacia tu corazón aquellos que te han dado la espalda y trae convicción de pecado y arrepentimiento genuino a los corazones y que las vidas hoy sean transformadas por tu poder y por tu gracia pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo amén y amén hermanos queridos aprovecho la oportunidad para decirles que nos informan de que todavía algunos siguen abriendo cuentas con mi nombre con el nombre de nuestro ministerio en youtube en facebook ahora también en whatsapp hermanos lo hemos dicho muchas veces tenemos solamente un canal oficial en facebook y en youtube se llama centro evangélico vida nueva no pedimos dinero a nadie no pedimos dinero para obras en áfrica no pedimos dinero para comprar locales no pedimos dinero bajo ningún concepto a nadie si ven por ahí alguna página donde aparece mi nombre mi cara mis predicaciones los devocionales donde les piden dinero donde dan cuentas bancarias o teléfonos pidiendo dinero ofrendas donativos no somos nosotros no soy yo nosotros confiamos en nuestro dios el cual provee nuestras necesidades sin necesidad de pedirle nada a nadie porque al señor tu dios adorarás y al solo servirás nos encerramos en nuestras habitaciones oramos a dios y dios suple nuestras necesidades así que tengan cuidado sean prudentes y no entren en ese en esa trampa de personas sin escrúpulos que utilizando la palabra de dios quieren lucrarse y vivir del cuento que dios nos bendiga a todos gracias por vuestras oraciones seguimos adelante confiando en el poder de nuestro dios dios les bendiga mis queridos hermanos queridos hermanos tengo el placer de poder decirles que ya pueden conseguir ustedes el devocional del próximo año aquí lo tengo mi devocional diario 2023 qué bueno sería si lo pudieras obsequiar alguna persona en estas próximas fechas que se avecinan y juntos todos los días durante el próximo año si dios lo permite estaremos reflexionando en distintos pasajes de la palabra de dios lo pueden conseguir en amazon